Es mi chica alborotada Si la llevas a bailar, baila todo dar Baila rock and roll, te baila a ti también Es mi chica alborotada, es un poquito alocada Es mi chica alborotada y nunca cambiará Si la miras caminar, te pones a temblar Falta a la rodilla, que pantorrillas Si la llevas a bailar, baila todo dar Baila rock and roll, te baila a ti también Es mi chica alborotada, es un poquito alocada Es mi chica alborotada y hacemos de seguir Mira nena, las estrellas Mira no sea tan coqueta Es mi chica alborotada y hacemos de seguir Hey!